Vivir en el mundo Es loca esperanza, sufre el corazón Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, si te he ofendido Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida Amor de los dos Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Música Es loca esperanza, sufre el corazón Perdóname, si te he ofendido Mi vida es tu vida Amor de los dos Amor de los dos Perdóname, ten compasión Perdóname, ten compasión Mi vida es tu vida Mi vida es tu vida Amor de los dos Perdóname, ten compasión Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Perdóname, ten compasión Tú me haces sufrir, ya lo pagarás Tú no tienes perdón Tú no tienes perdóname, ten compasión 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 Tú no tienes perdóname, ten compasión